Para mí es un honor encabezar el Frente Amplio por México. Muchas gracias al PAN por haber aceptado ser mi casa. Quiero decirles que soy una mujer valiente y trabajadora. Quiero que sepan que soy una mujer honesta que no se va a dar por vencida. Por esas miles de mujeres desaparecidas vamos a luchar juntas. Me reciso aceptar que las abuelas, madres y hijas no puedan salir a la calle sin sentir miedo. Necesitamos regresar la seguridad a todas ellas. Llegó la hora de romper el techo de cristal. Convojo a hombres y a mujeres un acuerdo compartido para que se gobierne con el corazón. Vamos a darle a México todo lo que se merece. Y sabemos que merece más. Cuentan conmigo como mujer libre y sin ataduras para abrir las puertas a la igualdad entre todas y todas. Muchas gracias.